Me parece que primero tiene que iniciarse la campaña, que es mañana justamente, y después hablar de propuestas y soluciones. Yo, si empezamos poniéndonos todos los vetos y el quién es el sí y el quién no, no lo veo. O sea, lo que estoy convencido es que España necesita de acuerdo, pero España también necesita cambios y regeneración. En la Comunidad de Madrid, me han preguntado antes, pues se ha demostrado que la regeneración es absolutamente fundamental. Nadie entendería que en la Comunidad de Madrid hubiera un gobierno que no apuesta por la regeneración, que no hubiera comisiones de investigación o que no hubiera un nuevo gobierno. Yo creo que es fundamental que los españoles reciban el mensaje de que hay nueva etapa, nuevo gobierno, nuevas personas y también, sobre todo, voluntad de regeneración, que es fundamental. Gracias, gracias. Gracias, tocan ahora, de verdad. Estamos intentando iniciar la campaña, ahorrar dinero a los ciudadanos. En todo caso, insisto, regeneración sí o sí. No hay término medio, no habrá estabilidad política si España no se regenere y la gente no confía en la política. Si queremos darle alas al populismo y al separatismo, lo mejor que podemos hacer es no cambiar nada. Lo mejor que podemos hacer es que todo sea igual. Nosotros hemos venido aquí para pedir regeneración, no para que todo sea igual. Pero, señor Rivera, nuevas caras no hay.